¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Joaco, bueno lo que hoy les traigo es un video de BattleHCF Tienen la IP, el TS y la Store en la descripción por si quieren comprar algún tipo de rank o se quieren meter a jugar Que hoy yo en estos días voy a estar grabando y jugando un poco por este celular, así que si quieren pasar, perfecto por mi Y bueno, poco más que comentar, el video lo grabé con un acompañante bastante especial diría yo Que se llama Rezo, ya todos los conocerán Y nada, decía bastante especial el tremendo rancio del otro Y nada, es un video bastante random, la verdad que me gustó porque nos acabamos de ver hace un rato Creo que nos hicimos un par de kills, no me acuerdo Si quieren algún otro video con el móvilico este, déjenlo en los comentarios, capaz que en el video pinta otro videardo Y nada gente, nos vemos en el próximo video y espero que esté loco Y no olvides de suscribirte y dejar tu like Chau ¿Qué estás haciendo, Gil? ¿Bajo tierra? Miro para allá yo, tranquilo ¿Qué es eso allá? No, Gil, ¿qué haces con esto? No, Gil, ¿qué haces con esto? Me hueló loco Este es mío A ver, ¿hay alguien acá arriba? Permiso No sé, pero no le digo No ¿Es él? No, es el otro ¿De dónde salió? No sé Amigo, ¿quién era ese ciruja? Que me pongas como que me rompas porque no tengo... Iba a estar complicado salir ¡Boludo! Ah, no nos pega Bueno Mira ¿Qué pasa ahí, Gil? Pum ¿Nos puede perder por acá, no? Mira No No, boludo ¿Poner una palanca? ¿Una palanca? ¿De dónde sacaba una palanca? No Ah Bueno Está bien, Gil No hay drama Anda, anda tranquilo Ay Tengo Tengo dos potas ¡Boludo! Está abierto Ay, 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 ay Ahí estamos No, no Si por aquí ya se rompió un bloquecito de tierra No tengo, no Agarramos los tiros Lo trapea Lo trapea, ¿no? No No, Gil No Encima le pegaste y le diste el salto para que salga No, no, no Pero pará, son dos Y tiene pinta que... Te amo, Iván Concha de esta mamá Quiero que no tiene Ferres Me gusta eso Ah, sí Vení por acá, la concha de tu madre ¿No hay grappling acá? Me molaría Un... Un poco agresivo ¿No tiene perlas? Ay, no Me tira Me tira ¡Oh! ¡Ah! Coño Coño Creo que está la falten igual, eh Ah, no, nada que ver Estamos, estamos re lejos No, 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 no ¿Alguien de drone splicear? Ah, no, nada que ver Se puede Bueno, yo no tengo ni potas Yo tengo, creo que Dos hotbar, tres por ahí Ay, tengo un palo para contarle Las potas, creo Ay, eso Eso me gusta No, no, no ¿Una cañita ahí del bolsillo No tenés? No, no, no No existe Ah, no le cayó la perla Bueno Bueno Es tuya Dale Te veo Es tuya Dale Te veo No Dale ¿Qué le da? ¿Qué le da eso? No tengo idea Pero aún no se le da Encima va medio lagarto Uy, estos lugares No me, no me, no me Ahí estamos La concha de tu madre Anda para atrás Ahí está, a ver Tengo la caña Tengo la caña Tengo la caña Tengo la caña No, Vicky Speedres 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 Ahí estamos Me gusta Ahí estamos Ahí estamos Por la cañita Por la cañita No hay chance No hay chance No hay chance No hay chance No, sí, ahí está, Gil La estaba apuntando Porque si no No pega No, yo No, 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 no Le pego Corte el hago un oddback Bueno, igual si le pego Bueno, no estaría mal ¿Qué onda? ¿Pega ese palito, Gil? ¿Dónde está? Lo metemos Ah, me meto, sí Mirá Ah, bueno, bueno Dos, uno Dale Dale Es nuestra Dale, Gil Me metí Uy, la mejor es perla De nuestra Me tiro, me tiro, me tiro Yo me tiro, yo me tiro No hay chance No hay chance No hay chance No No, no, no No, en serio Yo no tengo No estoy full potis Bueno, igual no No, no creo que nos trape No creo que tenga oportunidad ¿Bloque en combate? Opa Me cierre en estos bloques Para subir De una forma un poco legal Dale, dale Subí Yo miro por abajo Ya mira como mira a la rata Vení Que nos hagamos una foto Con ella Vení Quiero fotos Sí, güey Dejalo que le dime No me lo doy en masa ¿Me podés tepear un lugar alto? Porfa Y hago un waterdrop Insta Para salvar mi vida Mira, 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 mira Mira, mira, mira No ¿Pero te baño la consola? Pégale con el palito Pégale con el palito A ver cuántas potis tiene Si tiene menos de 10 Le damos Ah, te da Te da la vuelta El cráneo Sí, sí, sí De la nada El tipo estaba ahí Haciendo escultura Re bien Con la cañera Che Tengo 5 perlas Lo tengo agarrado Lo tengo agarrado No No La speed No Le doy 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 Si, es como que le da veneno Y quiero que le enditudo Si no estoy mal Dale, usa la caña Pa' ver Tengo 3 perlas Y contando Dale No No, no, no La concha de tu madre Ah, ah, ah Tiene la espada No No No, no, no Ya puede, agarrala, agarrala, agarrala Ya puede, quedaron allá, ¿no? Se quedaron en el olvido Buena perla No te pego atrás No te pego hacia a mí Speed 3 No, no, está bujada Está bujada Opa Wey, la re buena Le pegaste en esa Ay, la concha Tengo lo Bueno No, no No No, 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 no Toco o no Es que yo no le pude dar No sé por qué No, Gil No voy a tocar Ah, me metí, me metí Sí, 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 sí Team Mis cojones Che, ¿me puedo poner acá para que no ahora? No No, no, se le re borró No, no ¿Dónde está? No No me deja Ahí estamos Ahí estamos, estamos, estamos Me meto, me meto, me meto y me pongo en una puerta Pueden tener otra puerta, pueden tener otra puerta Pueden tener otra puerta No, no, no Muy buena decisión de tu parte Es esa ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Bueno Saca mucho el agua encima Casaliano ¿No se puede perder una perla entre Entre los bloques? No, no No, amigo Ahí estamos, me gustó ¡Ah, bueno! Estamos, y switcha, pelotudo Digo, teletransporta Dice que, eso Gire team, gire team Sí, mis cojones Lo cojones, Raúl ¿Qué sabés que ha hecho? Entró con nosotros, Gil ¡Oh! Voy a peor por acá, Gil Metele, metele un par de piña con la mano ¿Le damos? No, 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 no Te lo tiro Te lo paso, chaval Me tiro, me tiré Me tiré Me rompí, pero todo lo... Ahí estamos ¿Cómo? ¿Es esa? Le sacé el casco, le sacé el casco Le sacé el casco ¡Ay! 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 No, no, no El mejor de su casa ¡El mejor! Es que justo lo guardé, Gil El anti-wild Yo que pensé que lo íbamos a usar ¡Le pegué! ¡Le pegué! ¡Le pegué! No, si puso los mejores bloques de toda su vida Me puso Por favor, eh Que no, que no se os escape No No me la conté No Bueno ¿Qué le meto? Tengo una perla Una perla de un destino Listo, anti-wild Sos pollo, rey No, 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 no ¡No! ¡No! ¡Le tiré! ¡El anti-wild se lo tiré a él! Sí, 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 un poco ¡No! ¡Sacame, Gil! ¡Sacame, Gil! No hay chance ¿Cómo no hay hitbox? No me la conté Ah, perdón ¿Qué? Ahí, 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 ahí Yo creo que ahí Ale, boludo, que me cago muriendo Es esta o es esta No, Vic Oh, mira, me da perlas Qué chaval agradable Mira, madre mía Qué nivel que me trae Chaval Mira, por acá Por acá, por acá Mira, mira Una perla Una perla tengo Corte, Vic Mira, mira, Vic Un picante No No, Vic No, Vic Ay, suena enfermo No Falleció, Vic Sí, güey Ése, juu Vámonos 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 Asi Plac A ver, es que estoy tagging, Gil. Bancado un toque. Tiro toda esta mierda. Abríle el Gil, poniendo un game muy bueno. No te quiero matarme, compañero. Amigo. Es bueno, entonces el game. Amigo, sí, sí. Ah, no lo puedo creer. Gracias, brother. ¿Qué pasa, Vic? Se lo re borraba. Le salva la... Lo dejaba vivir. A ver. No. No, Vic, está totalmente... Ahí estamos, Vic. Ahí estamos. ¿Lo matamos? ¿Ve? No. Bueno, si la que está mejor así. Ok, prueba. Prueba, amor. Mmm. Prueba. Prueba, Dicma. Dicma. Una palmadita a la espalda a quien le di. Mirá. Dale, dale, que ahora estamos de ruta. Dale, dale, Harry, que nos vamos de puta. Cada tema que soltamos está el rúcula. Juntos le vino y vivimos en la película. No puedo ver nada. Y bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Y bueno, nada, sin nada más que comentar. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!